Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de regreso al canal, mi nombre es Laura. Ya es verano oficialmente, así que hoy les voy a mostrar cómo lograr este maquillaje bronceado, súper sencillo, sun kissed, effortless, muy muy sexy, excelente para una salida con tus amigas, para una cita, una noche de verano calurosa. No nada más les voy a mostrar un maquillaje de rostro de súper larga duración, cobertura media a prueba de calor y de humedad, pero también les voy a enseñar mis tips y mis trucos para que la piel de su cuerpo se vea igual de radiante. Así que no olviden suscribirse, tenemos tres videos nuevos cada semana, además del podcast, y vamos comenzando. Ok, nos vamos a enfocar en tener como ese glow veraniego, como que te tocó el sol y así te dejó con ese bronceado perfecto, pero también les voy a dar algunos tips para el calor. En esta ocasión voy a comenzar mi maquillaje con mis cejas, ahorita les voy a explicar por qué. Una pomada que me ha estado gustando bastante para la época del calor es la brow pomade de suavecita en el tono medium brown. En su momento Amela de Kat Von D se descontinuó. La Anastasia es buena, pero en ciertos climas no tanto. Si es un calor seco, sí. Si es un calor húmedo, se resbala un poco. Voy a cepillar con un spoolie. Voy a utilizar dos brochas, una sesgada y una de delineador. Ahorita van a ver por qué. Esta pomada es más sequita, por eso también es más como de larga duración. Voy a comenzar como de la mitad de la ceja hacia arriba a rellenar, siguiendo el crecimiento natural del cabellito. Como no avanzamos en la ceja, ya saben, los cabellitos tienen que ir siguiendo el crecimiento para que esto se vea lo mejor posible. No me voy a alargar demasiado a la ceja. En realidad, este es un look dentro de todo natural. Rellenar huecos sobre todo. Y voy a hacer este gel de Got To Be. Ahora, el truco es el siguiente. Es un gel bastante liquidito y más ahorita con el calor. De preferencia, téngalo en el refri. Lo que voy a hacer es llenar todos los cabellitos en sentido del crecimiento del cabello y al revés. Eso es lo que realmente los va a saturar. Aprovechamos para rellenar otro huequito aquí. Y después de unos segundos, con el spoolie limpio, voy a presionar hacia arriba y hacia afuera. Esto va a dar una ceja súper bonita. Dentro de todo, bastante orgánica. Una vez que ya quedó como queremos, podemos tomar y limpiar el exceso de la piel. Por eso lo hice al principio. Y miren la diferencia. Voy a hacer otra ceja y regreso con ustedes. Ok, todo está en la preparación de la piel y mantener un balance entre algo ligero, pero algo que aguante la humedad y el calor. Vamos a empezar bañándonos con primer. Para cuando ustedes vean este video, estoy segura que ya va a estar arriba mi reseña de este primer de Beauty Creations. Este es un primer en gel. Y aquí vamos a ser generosos. Tomé dos pumps. No necesitan dos en realidad para la cara. Pero es que voy a aplicar en cara y cuerpo. Y voy a ser bastante generosa aplicándolo muy, muy bien en mi zona de las ojeras, alrededor de la nariz. Lo pueden hacer con una brocha. Me gusta hacerlo directamente con las manos. Y cuando digo que seamos generosas, seamos generosas. Voy a tomar otros dos pumps porque lo voy a utilizar en el cuerpo. Ahora, tuve una sesión de fotos el otro día. Tenía que traer maquillaje muy natural, pero iba a traer piel expuesta. Hombros, pecho, abdomen, piernas. Y esto lo utilicé y no tienen una idea. Yo sé que van a decir, Laura, pero es que mi bote de primer se me va a ir en los brazos y en los hombros. Ok, este primer, la neta, está súper bueno, bonito, barato. No rebasa los 200 pesos. Funciona súper, súper bien. Y de verdad, con cuatro pumps tienen toda la cara, cuello, pecho y brazos. Yo me lo puse hasta en las piernas ese día. Para que tomen en cuenta a qué me refiero. Vamos a dejar que este primer seque. O sea, lo vamos a dejar a sentar. Una vez que empieza a sentarse, se vuelve como pegajosito. Eso va a ser la clave para que nuestro maquillaje dure todo, todo el día. Sin importancia, te pones poquito o mucho maquillaje. Voy a tomar Stroke Cream de MAC. Este es en el tono Peach Light, pero hay otro más doradito. Tomen cualquier iluminador líquido que tengan. Y este yo lo voy a aplicar en los puntos altos de mi rostro. También lo voy a utilizar para el cuerpo, pero eso viene un poquito después. Los líquidos van muy bien en esta época porque duran bastante bien si es una base que sea de larga duración. Pero además nos permiten trabajar en capas más ligeras. Voy a comenzar con el Hollywood Filter de Charlotte Tilbury. Porque esto me va a dar un acabado súper luminoso, súper sun-kissed. Puedo utilizar cualquier primer con un toque de color luminoso o una base luminosa como su primera capa. Como pueden ver, estoy siendo bastante generosa. Y voy a bajar esto al cuello. Para el pecho tengo otros trucos, pero para que se vea más o menos igual. Ahora voy a tomar una brocha muy muy grande y lo voy a difuminar. El utilizar esta brocha tan grande me va a ayudar a que quede como si fuera un acabado de aerógrafo. Todo lo que nos vaya sobrando de la brocha se va a los hombros y al pecho. Voy a utilizar dos bases que tengan un acabado mate natural, más satinado o iluminador. La razón por la que necesito dos bases es porque necesito dos tonos. Ubicas ese tono que te compraste, que te queda bastante oscurito y que de pronto tienes que esperarte hasta muy muy entrada al verano para usar. Esa base vas a tomar. En mi caso es la de By Mario. En el tono 3CW es la Surreal Skin que me encanta, pero sí es mi tono mucho más de verano. Puedes usar la que tú quieras. Una excelente opción. No es un dupe exacto, pero tiene una sensación similar. Es la Luminance de Revlon. Esta la voy a aplicar en la periferia del rostro, en la línea del cabello. Vamos a hacer un pseudo contorno no oficial alrededor de la nariz y bajarlo por toda la línea del cuello. Lo voy a medio difuminar un poquito con mis dedos. Pero si fijan estoy dejando este triángulo sin base por ahora. Voy a tomar una brocha que normalmente es como para polvo, pero estas me gustan porque te ayudan a difuminar la base sin que pierda tanta cobertura. Estamos haciendo stippling motions, estamos como presionando. Amo, amo, amo los contornos en crema y todo eso. Pero la verdad es que no te dejan un look tan fresco, a diferencia que si utilizas más líquidos. Ahora voy a ir con la base que sí es de mi tono. Traten de que no haya un contraste demasiado grande. Esta es la Luminance Foundation en el tono 305. Todos los tonos van a estar en la cajita de descripción. Y esta va a ir en el cuadrante frontal de mi rostro. De nuevo, lo vamos a difuminar primero con los dedos. Si tienes otra brocha, toma una brocha limpia. Si no, nada más toma tu brocha que utilizaste antes y límpiala en... Yo utilizo estas servituallas. También puedes usar un poquitito de spray para limpiar brochas. Y hacer exactamente lo mismo, los stippling motions. Y siento que esa es la tirada. Yo no me iría por una cobertura completa en temporada de calor para nada. Cuiden de no poner demasiado producto en las ojeras porque después esas zonas tienden a verse como muy pesadas. Estas bases yo las puedo dejar sin sellar con polvo. Pero si tú tienes piel mixta, grasa, definitivamente elige el polvo que más te guste. Nuevamente, solamente aléjate de acabados demasiado mate. Vete por algo a lo mejor más horneado. Y traemos inmediatamente una especie como de contorno hecho con la base. Y ya traemos un poquito de glow por las pre-bases que utilizamos. Por eso no estamos usando una cobertura completa porque eso taparía todo el trabajo que hicimos abajo. Este paso es el mismo. En cada video voy a hacer un poco de color correcting. Difuminamos con la esponja. Me encanta mi corrector de Morphe pero definitivamente para época de calor. Creo que The Beauty Creations tiene una textura que me permite no tener que utilizar tanto. Y por ende no tengo que necesariamente sellar con mucho polvo. Este es el tono C12 y es un producto excelente anti-humedad y de muy larga duración. Y si se fijan, es muy muy pigmentado. No necesitan muchísimo producto. Yo este lo estoy difuminando con una brocha porque quiero que se mantenga la cobertura en un inicio. Y ahorita ya al final le voy a pasar la esponja nada más para incorporarla. Algo con lo que tenemos que tener cuidado es que no sea demasiado más claro el corrector. A diferencia de la base más oscura que tenemos. O que haya como una transición de oscuro, medio, más claro. Un poquito más discreta. No queremos iluminar demasiado porque entonces se ve como chistoso. Se ve como que trae súper bronceada la cara pero como que los ojos no se te broncearon. Entonces está chistoso. Como se pueden dar cuenta, el acabado con la brocha es como muy natural. Sin perder la cobertura que perderíamos si yo estuviera difuminando esto con la esponja. Estoy haciendo movimientos circulares, yendo y viniendo, presionando a toquecitos. Voy a tomar muy poquito de este corrector de nuevo en la brochita. Y voy a iluminar pero de manera muy sutil. De nuevo no quiero demasiado contraste entre la base más oscura y esto. Que finalmente voy a tomar mi brocha de un lado que está limpio. Y voy a pasarlo para asegurarme de que quede bien incorporado el corrector. Incluso voy a tomar un poquito de lo que sobró de la base más clara y repasar estas partes en medio. Un secreto muy, muy útil es que cada capa que hagas vayas aplicando un poco de fijador. Y ahora antes de irnos a polvos y demás, vamos a trabajar con el resto del cuerpo. Parece glow incandescente, hermoso. Venden muchos productos. Venden body oils. Venden como esos productos de Sally Hansen que van para las piernas. Funcionan muy bien. Pero la verdad es que si no quieres comprar un producto específicamente para eso, yo haría lo siguiente. Recuerden que ya traemos el primer. Eso es importante para que no se transfiera en su ropa. Voy a tomar más o menos como el doble de lo que usaría para el rostro de iluminador líquido. Y voy a tomar mi base más bronceada. Voy a mezclar esto en mi mano. Me va a quedar una mezcla más o menos así. Y lo voy a aplicar casi como si fuera un humectante corporal. Para cuando tengan un evento, traigan los hombros descubiertos o traigan escote. Luego no les pasa que la piel de la cara se les ve hermosa porque se hicieron su maquillaje, es súper bello. Pero la piel del cuerpo se ve rara, es porque el maquillaje no rebota igual la luz. Y aunque sea una cantidad muy ligerita y esté diluido con iluminador líquido, va a hacer una diferencia porque va a emparejar todo. Y al igual que lo que hicimos en la cara, vamos a tomar un poquitito más de iluminador líquido. Poquitito de la base más clara, de verdad, dos gotitas, una cosa de nada. Lo mezclamos y esto va a ir en su huesito de la clavícula. Va a ser imperceptible como al ojo humano. En la cámara se va a ver muy bien, pero además les va a dar como mucha dimensión. Entonces le damos hombros, clavícula, hombros. Es lo mismo que estamos haciendo en el rostro, estamos haciendo shading. Es cuando la luz pega, vean qué bello se ve. Spray fijador. Y hay unos fijadores corporales que pueden conseguir, pero también pueden simplemente usar spray para cabello. No es lo más sano poner spray para cabello todos los días en la piel, pero es una opción si tienes un evento especial y quieres que la piel se vea increíble a prueba de humedad. Ok, antes de sellar, simplemente voy a asegurarme de pasar otra vez la esponjita o asegurarme de que ningún pliegue esté marcado. Algo muy bello que podemos hacer. Si queremos marcar contornos, yo en este paso lo haría y lo haría con un contorno en crema, pero lo haría de manera muy ligera. O sea, voy a utilizar menos de lo que normalmente utilizo. Voy a utilizar primero un tono no tan oscuro y como nada más haciendo un poquitito de shading porque ya tenemos bastante shading con la base más oscura. Y con el tono más oscuro, de verdad, nada más hacer el énfasis como en lugares súper específicos. No quiero que nos veamos como que nos hicimos un full face of makeup. Estamos haciendo lo mismo que hacemos siempre, pero en una forma un poquito más ligera. Voy a hacer mi contorno para la nariz, pero lo voy a hacer de verdad mucho más suave que otras veces. Con lo que sobra de la parte de abajo voy a hacer el sombrado de aquí arriba. Y hasta ahorita no hemos usado nada de polvo, de verdad, es bellísimo. Voy a aprovechar para hacer un poquito de shading de una vez para las sombras. Esto nos va a ahorrar trabajo más tarde. Con la misma brocha plana lo estoy haciendo rapidísimo, nada más pasando por la cuenca y jalando la esquina exterior. Esto no es con el tono más oscuro, lo estoy haciendo con este tono de aquí. Y bueno, ya saben que estas paletitas de BB Creations las estoy amando. Que dan el miedo a los productos en crema, de verdad, son muy hermosos, son de larga duración, sirven para todo tipo de piel. Y mientras más madura su piel, más va a agradecer que usen menos productos en polvo y más en crema o líquido. Este es un excelente momento para aplicar blush y una manera súper linda es traer un blush en crema porque se ve mucho más natural. En un tono un poco más encendido de lo que usarías normalmente. Ahora todo depende de tu tono y de tu subtono. Si tu subtono es más olivo, te recomiendo usar un tono un poquito más muteado, no tan neón, porque lo que puede pasar es que se vea demasiado neón. Y esto con dos gotitas es suficiente y lo voy a difuminar con una brocha para blush. Primero movimientos circulares y después toquecitos. Y con lo que sobra de la brocha lo voy a pasar por encima de la nariz. Esto nos ayuda nuevamente a dar ese look como de que nos dimos una quemadita en la playa. Y el blush de nuevo lo estamos aplicando bastante alto porque estamos siguiendo como esa línea de donde te pega el sol. Con lo que sobra, sin tomar más producto, voy a hacer una W. Pasando por lo alto los pómulos puenta de la nariz. Para sellar voy a utilizar los polvos de One Size porque la verdad estos son a prueba de calor, de humedad, de sudor, de todo. En el tono Ultra Pink para las ojeras y en el tono Translucent para el resto del rostro. Ahora el truco está en lo siguiente, no vamos a sellar de manera pesada. Para el rostro voy a tomar el traslúcido, voy a tomar una buena brocha de polvo, así como que densita. Si quieres que quede un acabado como ultra mate, más de cobertura completa, el puff es lo que tienes que usar. Pero en este caso la verdad es que queremos que todo este glow se mantenga en la piel. Entonces literalmente solamente voy a sellar puntos estratégicos, presionando muy suavemente. Voy a sellar encima del blush porque este es el traslúcido y así no me va a quitar el color. El primer lugar donde toca la brocha es donde más cobertura habrá, entonces hagan eso en la zona T y ya lo que sobre en el resto del rostro. Si fijan, no apliqué nada de esto en las ojeras. Pueden darse una pasadita aquí donde también aplicaron maquillaje, pero la verdad es que no hay necesidad. Nos deshacemos de los pliegues de las ojeritas que seguramente ya se hicieron. Hasta eso fíjense que ese corrector de Vigretions no hace tanto pliegue. Todo este triángulo de la ojera no traigo nada. Voy a tomar en una brocha para ojos el polvo rosa. Voy a asegurarme de que se llene muy muy bien mi brochita. Y voy a presionarlo dando como vueltitas sin presionar demasiado. Esto nos va a permitir que siga teniendo un aspecto muy natural la piel, a pesar de que está todo sellado con polvo. Y este tono rosadito ilumina muy bien la zona de las ojeras. Por eso les dije que no se tenían que preocupar por usar un corrector como muy claro. Ok, para terminar como de amarrar el rostro y que se vea super bronzy, necesitamos tres cosas. Un bronceador cálido que ya sea que sea mineral, satinado, luminosito. No quiero que sea mate, no quiero que sea neutral, tiene que ser cálido. Yo tengo este que es el Bali Brown de Bobbi Brown, que tengo añísimos con él. Necesitan algún rubor, ya sea como rojizo, wannabe rojizo o un neutral bronceadito. Este es el de Patrick Tashi Sole y este es Cranberry, sí, Cranberry Dolby Brown. Les tengo unos casi dupes exactos. Almey tiene los Healthy Hue Blushes. El tono Natural actúa muy similar al de Patrick Tashi. No es tan naranjita el de Patrick Tashi, pero actúan muy similar ya cuando los aplicas. Y el tono Wild Berry funciona muy similar al de Bobbi Brown, a pesar de que se ve mucho más claro porque son cuadritos de colores. Algo que sea como más rojizo, más berry o que si va a ser bronceadito, que sea como que tenga un toque como un calidito naranjoso. Y por último, algún iluminador como mineral. Mi gran favorito es el Shimmer Break de Bobbi Brown en el tono Bronze. Pero algo que les dé como un acabado más mineral, no tanto un iluminador tan frosty, tan frío, algo más cálido. Tomen una brocha que les sirva para contorno, pero que sea como suave. Yo voy a tomar esta que me encanta la forma. Voy a saturar mi brocha. Y voy a comenzar en lo alto de mi línea del cabello. Voy a pasar por lo alto del pómulo. Y hasta la nariz. ¿Ven esto? Instantáneamente me bronceo como rojiza. Vean el otro lado y vean el que ya tiene bronzer. Mismo acá. Alto. Vamos a hacer todo esto alto. No aquí abajo, aquí arriba, pasando tal cual por la mejilla. Mismo lo vamos a poner en la barbilla como que entre el contorno y entre la parte de enfrente. No así tal cual enfrente, sino como aquí. Y ya traemos contorno, entonces ahí no va nada de bronzer. Pero donde sí podemos aplicar, un poquito en los hombros. Y miren, nos va a dar ese hue rojito. Tal cual como cuando te quemas en la playa. Después vamos a ir con su highlighter. Cual sea que hayan elegido. Yo voy a tomar este y voy a tomar todos, todos, todos los tonos del Shimmer Brick. Para que sea un poco más potente puedes aplicar un poco de tu fijador de maquillaje. Y partes altas como una C. Desde arriba de la ceja hasta el pómulo. Y nos va a dar esto. Entonces nos da más como un reflejo que como la línea de iluminador. Que se ve súper obvia, así me explico. Y lo estamos viendo muy alto, casi llegando a las pestañas de abajo. En la esquina externa de los ojos. Vamos a aplicar este también en la barbilla. Pueden cambiar a una brocha un poquito más pequeña para tener más control. El arquito de cupido bien marcado. Para la nariz voy a regresar con lo que le sobró al bronzer. Y voy a hacer como esto. Y después... Aplico el iluminador. Como este no es tan irradecente, puedo aplicarlo en más zonas. Este también va a ir de una vez al arquito de la ceja. Y vean como esto nos está dando el mismo tono bronceadito. Y el más clarito en el lagrimal. Que igual ya lo habíamos iluminado un poco con el corrector antes, pero pues de una vez. Ahorita vamos a los ojos. Quiero terminar el rostro primero. Y ese mismo iluminador me lo van a aplicar en lo más alto de su hombro. Clavículas, donde aplicamos como la base más clara. Vean que bello. Y pueden lo que sea que sobre, ponerlo como entre sus boobs. Para la parte del blush, ya tú vas a elegir si quieres algo más natural o quieres algo más rojizo. Recuerda que traemos la base bastante naranjita. Entonces les voy a decir la verdad. Yo tenía planeado utilizar un poco de blush en polvo encima del blush líquido. Pero ya viendo el look así, yo lo dejaría así. Si acaso, tal vez podría agregar un poquito de algo como esto. Muy poquito. Que nada más va a ayudar a como remarcar eso como rojizo que hay. Pero no es nada necesario. Y el blush se ve mucho más natural. Porque quedó abajo de la base. Y quedó abajo de todos estos polvos. Para los ojos la verdad es que no le quiero hacer nada. Porque se ven hermosos así. Así, traía yo ya unas wispies pegadas desde antes de iniciar el tutorial. La ceja está definida pero está suave. Traemos todo eso rojito del iluminador, el horneadito. Lo único que tal vez haría sería tomar un tono como cálido medio. Nada más para reforzar la forma de la cuenca. Muy suave. No quiero que se vea que traigo sombras. La verdad este es mi look perfecto para una date night de verano. Y si se fijan está muy alto este tono. Estoy pegando con mi ceja. Un poquito más jalando la esquina exterior hacia afuera. Y voy a tomar un tono más oscuro. Sigue siendo un café cálido. Estos son mate. Y nada más voy a pasarlo por la línea de las pestañas. Para como intensificar la mirada. Solo aquí no traigo nada de sombra en el párpado móvil. Nada es de verdad nada. Este lado. Voy a tomar los mismos dos tonos. Y los voy a difuminar en las pestañas de abajo. De manera como siguiendo la forma natural de mi ojo. No estoy alargando el ojo para nada. En serio la idea de hoy es que la piel sea la protagonista. El tono que estoy usando abajo es el primer café que utilicé. Este de aquí. Entonces no es el tono más oscuro. Pero me da suficiente oscuridad para enfatizar el ojo. Sin que sean los protagonistas. Puedes utilizar un delineador dorado. Algún color como que veraniego. Como toque final para los ojos. Antes de aplicar máscara. Voy a utilizar este delineador verde como musgo. Bastante oscurito. Este es de los waterproof de los Tintaline de Bisú. En la línea de agua. En lugar de utilizar café o negro. Que definitivamente harían que el look se viera muy serio. Voy a enfatizar con este verde. Pasarlo una vez más para que se difumine ese delineador verde. No estoy bajando el delineador de la línea de agua. Es simplemente suavizarlo que ya quedó ahí. Y ahora sí súper generosos con las pestañas de abajo. Ok. Para terminar voy a utilizar dos delineadores de labios. Este es la Vida Mocha de los Wooden Lip Pencils de Beauty Creations. Este es un café. Voy a tomar un tono Berry. Es el Berry Me. De la misma línea. Y este va a ir en medio. Este es mucho más brillante. No va a quedar así de rosa. Espérense. Aquí viene el truco. Presionamos los labios para difuminar. Con un poquito de papel quítense el exceso. Entonces va a quedar un labio como rojizo pero contorneado. Tengo varios glosses que me encantan en esta época. Estos de Maybelline me gustan mucho. Tenemos Moon. Que es como más rosita cuando más brillito. Tenemos Amber. Que es un nude tal cual cremoso. Y tenemos Stone. Stone creo que está muy oscuro para el verano. Nos vamos a ir con Amber. Encima de esto. Y vean cómo cambia. En vez de verse como rojizo se ve como si fuera, no sé, como más aduraznado. Un poquito más de fijador. También en el pecho porque hicimos ahí mucha magia. Ya me puedo subir mi tirante. Y aquí lo tienen. Este es mi Sun Kiss Makeup. Como que te tocó el sol. Te dio una acariciadita. Sin necesidad de exponernos de más al sol. Así cuidamos nuestra piel. No olviden que en la cajita de información están todos, todos los links de los productos que utilizamos el día de hoy. Al igual que mis códigos de descuento y links afiliados. Simplemente aunque ustedes le den click y me ayudan a llevar tráfico a los websites. A mí me ayuda mucho para poder seguir haciendo estas colaboraciones. No necesariamente tienen que comprar algo de que ya. Así que les agradecería un montón. Que se suscriban. Que comenten. Que dejen like. Que interactúen. Que le den click a esos links. Y pues nada. Esto es todo por el video del día de hoy. Les mando muchísimos besos. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!